En lo que llevamos de 2021, apenas tres semanas han bastado para que los casos de violencia machista en la comunidad autónoma de Aragón sean ya terribles. El 11 de enero, un hombre robaba y agredía sexualmente a una niña de 11 años en Zaragoza, mientras ésta jugaba en la nieve. El 15 de enero, un hombre era detenido en Tarazona por violar a su hijastra de tan solo nueve años. Posteriormente, dos sobrinas suyas se sumaron a la denuncia. El 17 de enero, una señora de 94 años era agredida sexualmente en su domicilio, en Tamarite de Litera. Esta semana, además, se está llevando a cabo un juicio en Zaragoza en el que la Fiscalía pide 12 años de prisión a un hombre por violar a una mujer en un descampado y una multa a su acompañante, quien se mofaba mientras se producía esta agresión. La violencia contra las mujeres es una grave vulneración de los derechos humanos, que se da a lo largo y ancho del planeta todos y cada uno de los días. El teléfono de emergencias del Instituto Aragones de la Mujer registró en nueve meses 88 llamadas alertando de agresiones sexuales, lo que supone una media aproximada de 10 llamadas al mes. Pero no solo esto, sino que la asesoría específica para mujeres jóvenes atendió en los 15 primeros días de funcionamiento a 15 mujeres de entre 14 y 17 años que posiblemente habían sufrido una agresión sexual. No nos violan por cómo vestimos, no nos violan por dónde estamos, no nos violan por nuestra edad, por nuestra raza, por nuestra religión, ni siquiera por nuestra clase social. Nos violan porque somos mujeres.